Durante toda la temporada y en semanas en las que hay dos partidos como esta en la que estamos inmersos. ¡Botello! Analizamos el once con la pizarra táctica. Perfecto Isidro, porque una vez ya que conocemos ese once titular y después de escuchar a compañero Eduardo Carrillo, pues si quieres podemos verlo en el terreno de juego. Sobre todo llama la atención dentro de la manera de jugar. Hemos puesto enfrente al Elche con el último sistema que utilizó Francisco, ese 3-5-2, 3-4-3. Según vaya yendo hacia arriba, sobre todo los laterales. Lo principal es que lo que funciona no se toca. Y esa pareja de centrales buscando dar confianza, seguir manteniendo esos mecanismos. Luego analizaremos en profundidad las fases defensivas de este Betis de Pellegrini. Pero lo que sí hoy va a dar más profundidad son los laterales. De nuevo Sabalí y Miranda, los dos futbolistas dan descanso en este caso a Alex Moreno y a Bellerín. También buscar la amplitud por fuera. Interesante, como siempre, la oportunidad. Porque en la manera de jugar del Betis, si hay algo que no debe cambiar nunca, es la amplitud constante que dan los laterales. Una bonita prueba la que tienen hoy por delante. Luego un pívote defensivo doble con Guido y con Paul. Perdón, con Guardado y con Paul. Seguramente Andrés Guardado caiga un poquito más en esta parte izquierda para sacar el balón jugado. Quedando Paul más posicional o incluso ayudando en la banda diestra. Y luego la manera de jugar, ya por todos conocida, con un punta como William. Juan Mica abandonará la banda seguramente para generar esos movimientos a espaldas de los centrales y Fekir con absoluta libertad. ¿Dónde está la clave hoy? La clave está en Mojica. Mojica es el carrilero lateral que seguramente juegue titular en el Elche. Porque hoy, cuando Sabalí reciba seguramente a Fidel, futbolista del Recre en uno contra uno, Andrés Guardado debe estar muy atento, junto con Paul, en las ayudas a Canales. Casi todo el fútbol ofensivo del Elche se va a fraguar en esta banda, la banda izquierda. Por ahí Canales, que siempre abandona para generar superioridad por dentro, debe recibir la ayuda constante, bien de Paul, bien de Sabalí y de Pesela. Un Elche muy, muy profundo por las bandas. Y recuerden lo que siempre decimos, si atacan por la izquierda es que van a finalizar por la banda contraria, por la derecha. Por eso hoy, veremos si al final es Ezequiel Ponce, futbolista que juega, Tete Morente. Si atacan por la izquierda, el peligro viene por la banda derecha. Partido de concentración, Isidro. Concentración máxima es hoy ante el Elche. Enseguida va compañero. ¿Botello? Sí, Isidro. Esperando a que me diesen paso los compañeros. Tres centrales, porque así lo hizo el otro día en Mallorca. Esta mañana en la sala de análisis con Eduardo Carrillo lo intuíamos. Lo que funciona, no se toca. Y Francisco hace muy bien. Mantiene el bloque, mantiene lo que vamos a analizar en la pizarra táctica, una defensa de tres. Es cierto que Diego se va a incorporar de centrales. El ex del Sevilla Atlético, Cádiz, Málaga, etc. Futbolista fuerte en la marca. Tres centrales para... Y aquí está la clave que anticipábamos anteriormente. Las dos bandas. Los dos colombianos. Tanto Mojica como Palacios. Palacios en la derecha, un futbolista muy fuerte físicamente. Con buena calidad, buen centro. Y en la izquierda, Mojica. El ex del Girona. Que ya lo resaltábamos en temporadas anteriores. Pero sobre todo porque es el futbolista que más pases da. Es decir, el fútbol ofensivo de este equipo del Eche Francisco necesita de esa banda izquierda. Para que luego, y aquí está la clave, futbolistas como Fidel, el ex del Recreativo de Huelva. Jugador veterano, buque insignia de este equipo. Pero sobre todo muy bueno, muy técnico. Capaz de filtrar pases por dentro. Y en la punta del ataque, Ezequiel Ponce. Uno de esos jugadores llamados a decir cosas importantes. Ya estuvo en Granada hace unos años. Y que va a estar solo en la punta del ataque. Interesantes también los movimientos de Quique. Él es del Valladolid. Que abandonará la banda, como bien anticipaba a Pierre. Y anticipaba también el compañero, el director Juan Bustos. Es un equipo que por dentro va a generar algo de fútbol. Pero si hay un futbolista al que tenemos que atar en corto. Es a Gumbau. El ex del Barcelona ve un futbolista alto, potente. Que tiene muy buen disparo. Atentos a este dato. No hay que dejar que dispare desde la frontal ni de media distancia. Porque es un jugador que te pone el balón donde quiere. Y eso para este Elche que va a defender con cinco. Y va a atacar seguramente con cuatro futbolistas. Se antoja fundamental que nosotros, el Real Madrid Balompié, en este caso evitemos las contras. Para ellos falta táctica, para ellos presión alta, para ellos mucho equilibrio. Y la palabra que hoy vamos a repetir muchísimo seguramente en la retransmisión, la concentración. El Elche, como bien ha dicho Pierre, yo creo que con el empate le vale. Nosotros nada de eso. Hay que ir a por la victoria. Y la concentración, Isidro, se antoja fundamental. Carrillo, ¿algo que te llame la atención de la alienación de nuestro rival? No demasiado. Porque hace tres cambios. Decía también Francisco en la previa que algunos jugadores habían terminado... ...como de botellos.